¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Stellaris y vamos a continuar con nuestra aventura intergaláctica y quieto parado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Partirle la cara a esta gente de aquí. Me había dicho en los comentarios que soy imbécil, como siempre, y que se me ha olvidado que cuando me declararon la guerra yo tenía que hacer exigencias. Como no pedí exigencias, ahora ya no hay nada que hacer. Estoy luchando para nada. Pero lo que sí vamos a hacer es... Vamos a hacernos fuertes, vamos a partirle la cara a esta flota hostil, o incluso no. Porque no me apetece pegarme con esta gente porque no me sirve mucho pegarme. Mientras que estoy creciendo, lo que puedo hacer es que mientras mi flota va creciendo, venirme por aquí jibiri, 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 sin que se entere y rompérselo todo. Para que cuando termine la guerra no tenga absolutamente nada, esté en la más absoluta de las mierdas. Entonces, 98,5, estamos más o menos curados. Vete para acá compañeros. Vamos para allá. Y quieto parado, que tenemos esto al tope. Vale, podemos, 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 por ejemplo, en NAR hacer... Ah, por cierto. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Para luego poder hacer un acorazado. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí un edicto que sea... Objetivo producción. Vale, básicamente para que esto no esté al tope. Vamos para allá. Que les voy a pegar una paliza que se van a cagar, chaval. Sí, sé que tengo gente desempleada, me encargaré de ello. Y sé que tengo cosas que tengo que investigar, pero están aquí esta gente y de momento no puedo ir. Vale, construcción completada. De acuerdo, ya están haciendo cosas, pero en principio que se queden ahora un momentito quietas, paradas. Y vamos para allá. En el vídeo del hace dos días, me dijiste en los comentarios, alguien me puso un enlace a un vídeo en el que explica cómo hay que hacer las naves, cómo hay que estructurarlas, cómo hay que hacer los ratios, cómo hay que organizar las armas. Me lo he visto, me lo he visto. Y estoy de acuerdo en ciertos aspectos. Vale, estoy de acuerdo en ciertos aspectos. Pero yo soy un espíritu libre. ¿Qué significa eso, Paige? ¿Que vas a hacer lo que te salgan los huevetes? Básicamente. Básicamente. O sea, que haya una manera perfecta de hacer las cosas no significa que no exista luego mi manera de hacer las cosas. Vale, se me ha quemado. Joder, han caído como chinches. Vamos a poner un científico. Este mismo. Y uno que sea de partículas. Mira, uno de partículas. Va, tírale. Tírale. Ya te digo, de momento no me quiero pegar con esta gente, ¿vale? Quiero romperle todo lo que tienen. Vamos para allá. Joder, podemos ser más lentos. Me tengo que averiguar unos motores mejores, ¿eh? Me tengo que averiguar unos motores que sean mucho mejores. Sí, 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 sí. Mejora del puerto espacial. Y en cuanto a eso, hacemos nuestro acorazado. Que no tenemos todavía diseñado. Vamos a diseñar nuestro acorazado. Esto que mierda de fuera. Nuestro acorazado va a ser hostias como panes, ¿vale? Todo en L. Todo en grande. Todo en poderoso. ¿Por qué me pones este... Ah, no, sí. Ese es el más poderoso. Vale, 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 vale. Vale, aquí podría poner quemadores, pero... Oh, me estoy pegando con alguien. Vale. Un momentito. Hostia, ¿cómo llamo al... Hércules. Ahí está. Guardar, guardar. ¿Y con quién me estoy cascando? Me estoy cascando con una flota absurda, ¿no? Vale, sí. Cáscate con ella. Revienta todo lo que hay aquí, ¿eh? Venga, empieza a reventar. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Desapareció. Ahí había alguien. A mí no me jorraba. En fin, vamos a... Habrá que romper cositas. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer un destrozo guapo por aquí, ¿eh? Vamos a hacer un destrozo guapo. Y tú puedes irte encargando de esta flota... Cosas mineras. Le voy a pegar un palizón, chaval. Le van a llover hostias, pero como no se... Ah, vale. Me había asustado de cosas que mierda. Hostile Station, engaged. Sí, 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 sí. Hostile Station, venga. Vamos a partir boca. ¡Venga! Hostia, puedes irme a ver. Hostile Station, engaged. Construction complete. Es que soy una nave pequeñita. No eres una nave pequeñita. Eres una nave poderosa. Grande. Fuerte. El orgullo de tu flota. Míralo como apunta. Mira como dispara. Puyo, pío. Pío. Ya, como mola esta escena, ¿no? ¡Uuuh! ¡Como mola! Esto mola un huevo, tío. Mira, mira mi nave. ¡Mira mi nave! Mira la que están dando, chaval. La que están dando, niño. Piu, piu. Y nosotros somos solo una colonia minera. No es justo. Tampoco te eres tan fuerte. Por cierto, tampoco le estoy viendo tantos años. Y te das cuenta. O sea, está quedando muy espectacular. Pero... A ver, es una única nave. Sí, es una única nave, pero es un destructor, ¿eh? Mira, colonia minera. ¡No! ¡Somos mineros! ¡Uuuuh! ¡Hijo de la...! Se han rendido. Y no consigo nada. Ni siquiera les he podido romper. Me cago en... Bueno. Te declaro la guerra. No voy a poder, ¿verdad? No me van a dejar, ¿verdad? Hasta 2301. ¿What? ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué decepción más grande, tronco! ¡Qué decepción más grande! ¡En fin! Vale. Vamos a hacer cosas. Quieto, pero... Bueno, aprovechando que tengo una flota de 7.000. Vamos a limpiar esto de una vez. Vale, aquí tenemos 2.000. Y aquí te... ¡Oh, puñetera! Vale, con esa gente no nos vamos a pegar. Pero con esta gente sí nos vamos a pegar. Ir para allá. Vamos a limpiar esto de aquí. Y vamos a intentar colonizar toda esta zona. Que de hecho aquí hay un planeta. Que podemos pillar... ¿Mundo Gaia? ¿What? ¿What? Cada especie tiene una clase de planeta que considera ideal y habilitabilidad. Disminuye a medida que los planetas se desvían de ella. Este es un mundo perfecto para nosotros. Ostras, pero esto es un problema. Voy a tener unos vecinos que me dan un poco de miedo. Bueno. Si tú no te metes con ellos, ellos no se meten contigo, ¿verdad? No. Pues ya está. Tronco, vente para... Vente para acá mismamente. Es que ya te he dicho que no te vayas para tu... Te he dicho que ya no te vayas para allá. Así que vas a darte un poquito. Vale. Naves de constru... No. Naves de construcción no. Quieto para. Quieto para. Quieto para. Quieto para. Quieto para. Naves científicas. Veniros a investigar. Esto. Esto. Y esto. Y tú, vente a investigar. Esto. Esto. Y esto. Vale. Nave de construcción. Necesito dinero, tío. Necesito dinero. Primero. Uh. Bueno. Necesitamos hacer primero... Se considera... Párate. ¿Esto qué se considera? ¿Qué es? Se supone que... Construcción minera. Porque no me deja hacer otra cosa. Pero bueno. Eh. Quiero electricidad. Quiero electricidad. Quiero electricidad. Quiero electricidad. Volveré. Volveré. Sabéis que volveré. Y mucho más poderoso. Y os partiré la boca. No veo electricidad. En serio. No había una nave de construcción que estuviese más lejos. La madre que me parió. Tengo esta aquí al lado. Vale. Párate. Cambio de planes. Cambio de planes. Cambio de planes. No me va a dejar, ¿verdad? Claro. Nave de construcción. Deja de hacer eso. Nave de construcción cercana. Vente aquí. Nave de construcción lejana. Eh... Es que quiero electricidad, tío. Es que quiero electricidad. Es que quiero electricidad, tío. No quiero gastar. Es que tengo muy poco dinero. Estoy ganando 17 solo. Es que mi flota quema un montón de... Buf. Buf, buf, buf. No. Vente aquí a casa. Deja de gastar dinero. Necesito ahorrar. Vente, verga. Sí, lo sé. Una nave de construcción y debería de estar construyendo. Es un misión en la vida. Me da igual. Necesito dinero. Vamos a ver. Vamos a empezar a ganar dinerito. Por ejemplo. Vamos a hacer un repaso de mis... De mis estas. A ver. Eh... Vamos a hacer un... Hércules. Oh my god. Oh my god. Como mola. Borrar. Vale. ¿Cómo tengo esto configurado? Vale. Tengo los Hércules. Tengo los Gandhi. ¿Por qué aquí no hay...? Porque no puede, ¿verdad? ¿No tiene suficiente energía? A ver. Correcto. No tiene suficiente energía. Ay, qué puñetero. Vale. Pues vamos a poner entonces... Los que había entonces de fusión. Perfecto. Vale. Eso en el caso de los Gandhi. Necesito más energía, ¿eh? Necesito hacer mejores reactores. El Quijote, que lo tenemos igual. El Sancho Panza, que lo tenemos de defensa. Borrico, que sigue... Esta... Lo que me habéis... Lo he dicho ya, ¿no? No sé si lo he dicho, pero si no lo he dicho, lo vuelvo a decir. Que he visto un vídeo que me habéis puesto en los comentarios que me explica cómo hacer esto. Y... Sí, a ver. Tiene ciertas cosas interesantes. Como por ejemplo aquí poner misiles, porque son de largo alcance. De acuerdo. Luego también... Esto es una puta mierda, ¿eh? Si os digo la verdad. Porque esto va a tardar demasiado. Esto no es sensato hacerlo. Diez mil... Esto va a tardar un huevo en hacerse, tío. Es que esto va a tardar demasiado. Es que me va a tener... El resto es mierda, también te digo, pero... 54 meses. Esto va a tardar 5 años en hacerse, tío. Buf. Vale. Sí, sí, sí. Victoria. Lo que estaba diciendo. Voy a darle un poco de velocidad. Que... Que sí, que he aprendido alguna que otra cosa nueva. Como por ejemplo que los destructores deben de ser más defensivos de lo que yo lo estoy haciendo. Que ataquen en... Que ataquen en... SM... PS... Es una opción ponerlo esto así. De acuerdo. Vale. Realmente quiero que esto... No, sí. Quiero que estos sean así. Quiero que estos vayan con misiles. Estos quiero que vayan con mezcla. Los cruceros los tengo de varios tipos. Ya iré viendo yo lo que me interesa y lo que no me interesa. Y el acorazado correcto. El acorazado da hostias como pan. Que no es lo más eficiente, tal y... Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Pero bueno. Lo que sí tengo que hacer es un montón de mosquitos, ¿vale? Tengo que hacer un huevo de mosquitos. Porque decían que teníamos que tener prácticamente el doble de cada cosa. Así que vamos a hacerlo. Ok. Joder. La gente muere como chinches, tío. La gente cae como chinches. Vale. Mis naves científicas están haciendo las investigaciones. Mi ejército puede volver al planeta. Ahí está. Desembarca. Esta está aquí quieta de momento. Y estos de aquí se van a empezar a pegar con esta gente, ¿no? No, no es aquí. Vale. Lo que sí voy a ir haciendo es... Aquí en Babán... Vamos a ir... ¿Esto para qué es? Entidades cristalinas en el sistema Ocplerón. Vamos a escanear. Lo que sí vamos a ir haciendo aquí es construir una nave colonia. Para la ciudad esa... Para el nuevo mandato del gobernante. Y... Me estoy pegando. No, no me estoy pegando. ¿Por qué no me estoy pegando? ¡Eh! ¡Métele urcia a esa gente! Venga, tira para allá. Vale. ¿Puedo colonizar? No, hay flotas hostiles en el sistema. Pero no son tan hostiles como puedan parecer. No hace falta que te pongas así. Es que mira, tío. Lo tengo muy mal equilibrado. 18, 14, 10. Esto tendría que ser por lo menos 40, esto 20 y esto 10. Está súper mal equilibrado. Lo que os he dicho muchas veces es que a mí no porque sea más grande va a ser mejor. Llevo una nave de construcción que no está haciendo nada. Correcto. Es que... No quiero que haga nada, tío. Quiero electricidad. Vale, vamos a hacer una cosa. Estáte quieto de momento ahí. Estáte quieto de momento ahí. A ver. Vamos a hacer un repaso de algunos de mis planetas. Porque a lo mejor puedo cambiar cosas. Bueno, aquí no. En principio, aquí... Mira, este de aquí puedo poner... Puedo construirle un puerto de energía. Este puede subir de nivel. Este puede subir de nivel. Este de aquí podemos construir... Otra planta de energía. A lo mejor puedo hacer alguna de vetario en algún sitio ya. Vale. Este puede mejorarse a... Tío laboratorio que lo tengo muy bajo, por ejemplo. Aquí... Nadie se viene aquí a vivir, eh. Nadie quiere venirse a vivir aquí, tío. Con los robots. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh... Frontierria. Esto sí lo puedo subir. Vamos a cambiar este por este. De acuerdo. Y aquí no hay vetario. Pero bueno, podemos despejar esto de aquí. Este... Vamos a cambiarlo por este. Con lo cual conseguimos un poquito más. Aquí... Fíjate lo que te digo. Que voy a quitar eso y voy a poner una planta de energía. Aunque pierda uno de mineral. Me da igual. Vamos a mejorar esto. Vamos a hacer aquí una... Planta de energía. Esta comida... ¡Wow! Vale, podemos hacer una cosa. Esta comida... La pudo perder. Pero debería de perderla por esto. Me vente aquí. Y piérdeme aquí... Esto. Y... El resto... Voy a perder esta también. Sí. Estoy en más 5 todavía. Estoy en positivo. Se puede hacer. Y este... Venga, va. Y este que haga una granja hidropónica. Y lo perdió por los servíos. Más o menos... Me hago ahí un equilibrio. Este de aquí lo podemos mejorar. Este de aquí está buscando trabajo. Con lo cual... Vale. Este es de más 3. Este no debería de romperlo. Pero aquí sí podemos hacer electricidad. Aunque debería de hacer este. El monumento este. Vale. Pues ponte a hacer este monumento. Mira. Y aquí puedo hacer energía, tío. Si es que tengo un montón de cosas que... Como me he puesto con las naves esas... Hay un montón de cosas que no le he prestado atención. Y debería de haberle prestado atención. Que me ahogo. Vale. Podemos hacer también un... Red minera. De acuerdo. ¿Todo por aquí bien? De acuerdo. Arribia. Y me queda esta última. Que tengo que mejorar esto de aquí. Aquí vamos a construir una eléctrica. Mira. Aquí hay una de vetario, tío. Y no la estoy haciendo, colega. Ah, no puedo. Tengo que mejorar... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, si se puede, ¿no? Requiere administración planetaria. Ah, vale. La acabo de poner a construir. De acuerdo. Vale. Tú ponte a hacer entonces esto de aquí. Y vamos a ir luego quitando esto de aquí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Habitabilidad... O desbloqueo para formar federaciones. Vamos a hacer lo de la habitabilidad. Para que mi gente esté más contenta por estar en los planetas en los que estáis. Y trabaje un poquito mejor. Esto de aquí. Esta anomalía. Se puede investigar ya. Que alguien me la investigue. De acuerdo. Este combate lo hemos ganado. ¿No? ¿No lo hemos ganado? Uy, aquí hay... No, esas son unas mierdas. Vamos a matarlo. Tira para acá. Acaba con estas mierdas. Espero que sus amigos de arriba no los llamen y vengan. Porque entonces voy a tener un problema. De acuerdo. Y en NAR... Hemos terminado de hacer ya todas las corvetillas. Vale. Es que no tengo la cifra total, macho. Ese es el problema. Que no tengo la cifra total. ¿Ves? Si esta gente se ha quedado aquí parada. Esta gente quiero que vaya... Punta de lanza. Mover. Combinar. Esta gente... ¿Por qué no se está...? Es que quiero que la otra sea un punto de reunión. O sea, esta de aquí... Quiero que sea en el punto de reunión. Con lo cual, esta de aquí... Vengan a unirse con esta. Pero como parece que no quieren venir, se lo voy a decir a mano. Y listo, 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 y listo. Vale. Nave de construcciones sin hacer nada. Lo sé, lo sé. Pero es que necesito dinero. Solo estoy en más seis. Eso es muy poco. Hasta que no estén más veinte, yo no estoy tranquilo. Nah, no necesito. Vamos a pegarles y punto. Son unos mierdas. ¡Son unos mierdas! Mátame este, luego me matas este, luego me matas este. Ahí está, perfecto. Vale, ya tengo la nave de colonia. Vamos a... Venirnos... Aquí. Colonizar planeta. ¡Uh! Con playas de arena fina y blanca. Aquí. Vete para allá. Vale, esto no me interesa. Proyectos limitados. Uh, todavía tengo cosas que no he... Uf, cierto. Vale, pues cuando termines de hacer lo que estás haciendo, vente y me sigues investigando esto, porque tengo proyectos que todavía no he... No, aquí no. Aquí. No, aquí no. Carajo. Ahí. Vale, ahí. Y esto es... ¡Y esto no está investigado! ¿Qué narices? ¿Por qué no se ha investigado esto? Vale, pues, investigamelo. Pero... Trata lo que tienes que estar, ¿eh? No te estés a tontería. Esta nave de construcción... ¿Dónde está la nave de...? ¿Cuál es la nave de construcción? Situación log updated. Yo qué sé. Si es que no tengo dinero, tío. Y estoy construyendo cosas y estoy perdiendo dinero. ¿Cómo puedo estar perdiendo dinero? ¿Alguien me puede explicar cómo puedo estar dinero? Estoy perdiendo dinero. Si me he puesto a decirles que me hagan un montón de dinero... ¡Por favor! ¡Juego! Deja de trolearme. Aparte, deberían de ser más felices ahora. No lo entiendo. Solitarios menos cinco. Que son robots. ¡Ah! Que los robots cuestan mantenimiento. ¡Que me estás como en Tainer! Nunca conocía yo ese pequeño detalle. ¡Ouch! Me cago en... Panete. Mira, un detalle que desconocía. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. ¿En Seria Pai no sabías eso? No, la verdad es que no. No lo sabía. No vamos a venir aquí, ¿verdad? No, no vamos a venir aquí. Cristal Naidius. Me cago en su... No, no vamos a ir. No, 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 no. No vamos a ir para allá. No, no vamos a ir para allá. Vamos a quedarnos donde estamos. Tranquilamente. No tengo necesidad ninguna de pegarme con nadie. Minerías de construcción están aquí haciendo nada, pero no importa. Bueno, sí, sí importa. Vente para acá y me vas a hacer... No tengo este planeta hasta fuera de nuestra frontera. Ah, en verdad, sí, pero eso va... Minería independiente. ¡Wow! Abre el proyecto especial Excavación Desbocada. Para, 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 quiero leer esto bien. En lo profundo de una grida del asteroide gigante E936 hemos encontrado algo sorprendente. Hay una máquina de extracción pegada a la roca, excavando en el asteroide. Está abandonada y no hay indicio de quién lo dejó allí. Si podemos parar la máquina podríamos aprender algo de la tecnología utilizada por su construcción. Pero hay que darse prisa antes de que la aplaste algún resto aleatorio. Intentad parar la máquina. Voy a intentarlo. Si funciona bien y si no, pues mala suerte. Nave de construcción, vente para acá. Vete viniendo. Por lo pronto vete viniendo. Y la otra nave de construcción también. Por lo pronto vete viniendo para acá. Y vosotros me he mandado a repararos, ¿no? Sí, os he mandado a repararos. Bien, ya pueden venir, de hecho, una nave de construcción. Uf, esta gente... Esta gente... Es que es demasiada esta gente. Vamos a suponer que no van a venir para acá, ¿vale? Uy, esto tiene que tener algún secreto. Pero no quiero ir para allá. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Vale, ¿tú qué estás haciendo? Ayudando en la investigación. ¿Tú eres gilipo? ¿Pero tú eres...? ¿Pero tú? ¿Pero tú eres...? Anda, vente para acá. Cebollón. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Yo estoy bastante convencido de que te dije que te pusieras a investigar todas estas cosas que hay por el universo. Pero como no me estás haciendo mucho caso, me voy a cagar en la leche que parió a panete. Vale, esta gente se supone que sigue mejorando mi electricidad, pero yo no veo que... Ah, mira, más 25. Pues síguelo. Ahora sí ha pasado. Ahora sí. Eso iba a decir, digo, esto no parece que esté subiendo, tío. ¿Qué carajo? Ah, no, ha subido porque mi flota está quieta, ¿verdad? Claro. Ja, ja. Me engañaste. Me engañaste. Me troleaste, maldito. Vale, todo por aquí va guay. Aquí sigo intentando mejorar cosas. Este, construyendo una planta de energía. Esto lo podemos despejar. Toda esa gente guachi. Mojóncia, en principio todo también guachi. Esto lo podemos despejar. Este se está pirando. Ok. Terrorcidia. Esto es mojón que no me interesa. Estoy en baseada e incluso puedo mover a este tío. Este planeta... Hay un problema en este planeta. Este planeta, ¿por qué lo odia todo el mundo? No es un planeta tan malo. Voy a poner un gobernador. Que haga que los costos de construcción... Ese mismo. Voy a poner un gobernador para que baje el malestar. Y vamos a poner el edicto de... Tierra de oportunidades. Si se viene alguien, macho. Aquí no se viene ni perro, tío. Es que subir esto es una tontería en un robot. Es que encima los robots tampoco te creas que trabajan muy bien ahí. Necesita población... Tío. Terrorcidia. Con la cosa de que había terrorismo no se ha recuperado nunca. Vale. Esta se sigue mejorando. Mierdia. Se sigue haciendo. Un poco de todo. Sí, correcto, correcto. Y... Arribia. Dice que se va... No, pero este va a tener trabajo dentro de poco. Está en cola. Sí, sí. En principio todos los planetas tienen trabajo, macho. A ver. El... Oh, 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 oh. Vamos a terminar de hacer esto. Ahí está. Colonizado. Mira cómo han llegado enseguida, tío. Mira... Oh... Sabía yo que iba a fallar. Pero bueno, había que intentarlo. Tú vente para acá y me vas a construir una planta de energía. Tú sigue por ahí y tú... Tú puedes seguir ahí. No hay ningún problema. Y esta barrera de aquí la podemos despejar en un futuro. Vale. Y vamos a ponerle un nombre que mole Cantiduy, ¿no? Podemos ponerle... Hombre, Primus... Primus mola. Primus mola. Pero le voy a poner Primus Gaia. Si soy capaz de Primus Gaia. Y así la conozco un poquito mejor. Vale. Naves de construcción sin nada que hacer. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Y naves científicas sin nada que hacer. Me vas a empezar a investigar todo lo que hay por aquí, ¿eh? Porque aquí hay muchos planetas y... Uf. Este me da mucho miedo, este vecino. Ese vecino no te creas tú que me hace mucha gracia, pero bueno. Vamos a traernos la First Battle... Aquí. ¡Eh! Ha perdido... ¡Oh! Ahora es un organizador de la flota. Ha perdido el rasgo negativo que tenía. Guay. Guay, 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 guay. Vale. Nave científica... Estación minera. Nave científica... Nave científica. Nave de construcción 2... Estamos... Mmm... A la espera de que la nave... Esta de aquí... Haga cosita. Esta es la de aquí, ¿verdad? Y esta es la que está construyendo... Ayudando en investigación. Vamos a ver. Vamos a ver, porque es que igual yo soy gilipollas. Vamos a ver. Igual... Igual tengo un problema yo mental. Pero juraría... Que te he dicho 40 millones de veces... Que te vengas aquí. Tronco. Te lo he dicho como 7 veces. Y 7 veces que no me has hecho ni el más puñetero caso. Eh... Que igual soy tonto. Pero... Yo diría que se lo he dicho. Me cago en la leche que me va a parir. En fin. Vale. A ver. Está bien que escanees esto de aquí. Y esto de aquí. Pero luego quiero que me escanees esto de aquí. ¿Vale? Porque igual hay electricidad ahí que puedo sacar. Y esta nave de construcción pues está un poco aburrida. Ahora mismo estoy sacando más 26. Hombre. Aquí me podría venir y hacer una investigación. Por lo menos. ¿Vale? Que no parezca que... Que no dé un poco de pena. ¿Vale? Oye. Oye. Pues como encuentre otro planeta. Me voy a empezar a expandir por aquí. Tengo 9 de 11 ahora mismo. A ver. ¿Me preocupa esto? Me preocupa. ¿Me voy a encargar de ello ahora mismo? Eh... Al principio no. Oye. Una pregunta. Ya en serio. Aquí nadie me hace caso. Ah, vale. Que están llegando. Vale, vale. Iba a decir. Tío. Hace como 4 años que os he dicho que os juntéis. No me estáis haciendo caso. Porque nadie me hace caso. Venga. Uniros. Uniros que yo pueda ahora más o menos... Ok. ¿Estáis trolleando? No, no. Pero si me estás trolleando me lo dices. Si me estás trolleando me lo dices. Vale. Tengo 18 corbetas. Necesito por lo menos... 50.000. ¿Vale? Así de claro te lo digo. Necesito 50.000. Ponte a hacer mosquitos. Porque para que la equivalencia de que esto sea el doble de esto. Y esto el doble de esto. Y esto el doble de esto. Necesito un montonazo. De hecho no tiene que ser el doble esto de esto. Esto tiene que ser uno... Creo que ya... Por cada una de estas. Tiene que haber 8 de estas. 14 de estas. Y 24 de estas. ¿De acuerdo? Eso solo para que te hagas una idea. Así que... Vamos a ir pasito a pasito. Vale. Sí. Investígame eso de ahí. Tú estás quieta. Vale. En esta ciudad de aquí. En Primus Gaia. Vamos a hacer un puerto espacial. Ahí está. Maravitupendo. Resumen de... Y vamos a poner... Bueno, lo tengo que hacer primero. Pero en cuanto lo haga vamos a poner paneles solares. Vale. Vale, 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 vale. Y estas de aquí deberían de estar... Teóricamente... Ah, no pueden estar en órbita porque no... Vale, no pueden estar en órbita porque no existe esto. En cuanto exista esto lo podremos hacer. Y podré mejorar un poquito la flota. Vale, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Estoy en más 28 pero porque tengo la flota parada. Creo que todavía puedo mejorar más el ingreso de dinero. Vale, vale. Hay un montón de tontitas que van para allá. A ver, nave de construcción. Vale, esta es... Sondeando esta zona, ¿no? Vale. Cuando termine de sondearme esta zona, compañero... Quiero que te me vayas arriba, ¿eh? Es que son... Es que claro, si me pongo a hacer cosas, tío... Esta nave de construcción... Si me pongo a hacer cosas, pierdo electricidad, macho. Es que quiero más electricidad. Es uno por cada esta de construcción. Vale, si veo que son de tres o más... Voy a hacer cosas. Pero si no... Me lo voy a pensar muy mucho. Vale, este está investigando esto. Cuando termine de investigar esto, me investigas el sistema, ¿vale? Cuando termine de hacer eso, me sondeas el sistema. Y hay proyectos que se están a punto de... De hacerse, ¿no? Sí, pero bueno. Tampoco... No me han hecho caso, tío. ¿Yo qué culpa tengo? Vale. Sí, sigue sondeando este porque esta se va a encargar de esto de aquí. A ver... Nave de construcción aburrida. Mira, este me lo puedes hacer porque es de cuatro. No, militar, no. Compa. Tronco. Minera. Vale. Es de cuatro, vale. Si es de tres o más, lo voy a hacer. Si no, no lo voy a hacer. Porque tengo que ahorrar. Vale. Todo por ahí bien. Estas naves dando huertas por el mundo porque vienen a juntarse con esta de aquí. Aquí ya debería de haberse construido esto. No, todavía no. Hostia, se está haciendo todavía. Qué lento. Vale, 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 vale. Voy a conquistar toda esta zona. Mira, 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 mira. Mundo continental. Me extraña un montón que no hayan hecho... Supongo que porque han visto este tipo de cosas y se han acojonado. Y tienen más conocimiento que yo. Que lo veo y digo... Vamos para allá, algo pasará. Y no tengo ningún tipo de conocimiento, ni miedo, ni nada. Vale, voy a hacer las corbetas aquí porque es absurdo que estén paseándose por todo el universo. Sí, investigamelo. Primus Gaia... Hostia, que todavía no he terminado. Párate. Joder, la que estás dando, niño. La que estás tardando. Venga. Vamos. Vamos. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Vale, 23, 14. Ya empieza a tener un número más o menos equilibrado. Ya empieza a tener un poquito más de sentido, ¿vale? De todas maneras, este 19 es súper alto. O sea, que tengo que... Tenía que hacer... Buf. Tenía que hacer muchas cosas. Vale, nave de gigante gaseoso. Vamos a intentar hacer el proyecto. Siempre hay que intentar hacer el proyecto. Vale, lo que voy a hacer es otro... Acorazado. Porque sería 8... Vale, 2... 16... Eso estaría un poco más equilibrado. Y luego tendría que hacer un montón de... Buf, 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 buf. Para hacerlo equilibrado es un marronaco, ¿eh? O tienes una plantilla que automáticamente te lo hace. O si no, es un marrón bastante intenso. Pero bueno... Voy a tener una flota poderosa, ¿eh? Voy a tener una flota bastante poderosa. Por aquí de momento no hay ningún planeta. Vale, mi nave de construcción está aburrida. Podemos ponerla a hacer... Esto mismo. Porque es 3 o más. He dicho que voy a intentar ahorrar, pero... Si es 3 o más, vamos a intentar hacerlo. Eso no, porque son 2. Esto de aquí depende de cómo sea. Vale, son 3. Vale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ahora mismo estoy ganando pasta, lo cual mola. Y podemos tener un nuevo planeta. Podemos tener hasta 12. Y nueva investigación. Esto siempre me ha parecido una chorrada bastante intensa. Nunca me ha llamado la atención. Esperanza de líder 10 años más. Hombre, si eso sirve para que no me toquen las narices, que se me estén muriendo todo el rato... Pues ¿sabes lo que te digo? Que lo voy a hacer. Si con eso consigo que te calles un rato, chaval, voy a hacerlo. Y lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a expandir... Mundo tropical de 24. Sin sondear. Sondéamelo, sondéalo, sondéalo, sondéalo. Sondéalo. Vale, lo está sondeando. Sondéalo. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Pero me sirve para expandirme, que es lo que yo quiero. Bueno, así que colonizar desde Primus Gaia. Y vamos a ponerlo... Aquí. Vale, y se va a llamar Kenus Primus. Sí, por qué no, me gusta Kenus Primus. Buen nombre. Buen nombre. Vale, ahora ya sí que sí. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Vamos a expandirnos por todo este brazo. Que no sé por qué nadie ha conquistado. Lo cual nos vamos a empezar a crecer y nos vamos a hacer mucho más fuertes. Cuando tenga esto al tope, más de uno va a llorar, ¿eh? Más de uno va a llorar. Así que nada, señores. Lo dejamos por aquí, por lo que haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No, no, no. miteinander. No, no, no. No, no. Un saludo. ¿Por qué? ¡Gracias!